La guerra solo es buena para aquellos que no la han experimentado. Esta frase del filósofo humanista y teólogo cristiano de origen neerlandés, Erasmo de Rotterdam, nos da una breve pero certeza introducción de cómo las percepciones idealizadas de la guerra contrastan drásticamente con la realidad cruda y desgarradora enfrentada por aquellos en el frente ucraniano. Ya sean soldados regulares, voluntarios y, por qué no, mercenarios. El desarrollo de nuevas tecnologías y la evolución en la forma de hacer la guerra, notoria a partir de los siglos XX y XXI, ha hecho que tengamos una cobertura casi instantánea de los combates. Pero aún así, a muchos no se es lejana, en especial aquellas dimensiones que a menudo habían estado ausentes de relato historiográfico, como la violencia, el miedo y el trauma. Y algo que siempre es omitido, pero que ha sido ampliamente estudiado, han sido los daños psicológicos con los que los soldados regresan a casa después de experimentar los combates, siendo en algunos casos minimizados, como el trastorno de estrés postraumático, TEPT, en la gran guerra, que no recibió su merecida tensión, sino hacia finales de la década de 1940. Y este caso no es la excepción. La guerra en Ucrania ha sido fervientemente descrita por todo aquel que pisa el campo de batalla como un infierno, y con justa razón. Hace casi un siglo que el mundo no ha presenciado una guerra de semejante escala, limitándose a pequeñas partidas entre fueros superiores contra milicias en decadencia, por lo que nadie esperaba ver las gigantescas explosiones de bombas de hasta 5 toneladas de peso. Nadie estaba preparado para presenciar los devastadores resultados de una jiba termobárica. Y evidentemente nadie estaba listo para tomar un arma y correr por un campo inerte, lleno de cráteres y cubierto de fuego. Puede ser un especialista, un superhombre, pero si un proyectil vuela hacia ti, te habrá sido, dijo Ruslan, un saludo perteneciente a la 43ª brigada mecanizada separada de Ucrania apostado en Kupyansk. Estas condiciones infrahumanas han dado lugar a toda una serie de testimonios que si pudiéramos escuchar percibiríamos el dolor y miedo en las palabras de sus autores. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Yehor Frizov, un saludo ucraniano de 34 años. Su brigada fue intensamente bombardeada hasta el punto de que muchos de sus compañeros, ante el miedo y la desesperación, optaron por una vía más rápida a esperar que una bomba finalmente cayera sobre ellos. Frizov nos cuenta, siempre tengo atención, estoy esperando el bombardeo. Cuando escucha la lluvia relata, si llueve pensaré en tener agua en las trincheras. Frizov comenta que uno de sus compañeros se niega a dormir ante el temor de que un nuevo bombardeo se cierna sobre ellos, pese a que ahora se encuentra un hospital y cuando consigue dormir, se despierta gritando, destacando que cohetes grad están cayendo a su alrededor. El soldado de infantería ucraniano, Ole, quien escapó de Adipka en los últimos momentos de la batalla, contaba que era incapaz de ayudar a los heridos o recoger los cuerpos de los muertos, mientras caminaba por la zona fuertemente golpeada por artillería, tanques, cohetes, bombas aéreas y drones rusos. No recogimos los cuerpos, porque nosotros también queremos vivir, dijo Ole, agregando que no podía contar los cadáveres que vi en el camino a Adipka. Eri Dovich, otro soldado ucraniano, describe así su situación en el frente de batalla. Todo se rompió en mi cabeza y en mi alma y mi cuerpo. Estás vivo, pero no te sientes vivo. Dovich menciona que la guerra ha alcanzado tales niveles que solo vas a tomar un arma para deshumanizarte. La brutalidad de vivir en el campo de batalla lo ha llevado a ver como muchos de sus compañeros, tras una pesadilla, optan por otros medios para terminar con su sufrimiento psicológico. En su brigada, muchos jóvenes soldados prefieren tomar esta vía antes de vivir en un nuevo bombardeo o ser capturados. Quería ser valiente y fuerte para proteger mi país y mi ciudad, pero fue difícil afrontarlo. Sabías que los rusos podrían atacar en cualquier momento, continúa diciendo. Dovich se retiró del ejército y ahora trabaja en un centro psicológico donde ayuda a sus compañeros a superar los traumas que la guerra le sembró, escuchando relatos de todo tipo, recordando uno de un soldado que fue capturado por los rusos. Menciona, están reservados, han sido golpeados y hambrientos. No se trata solo de heridas físicas, dos rusos los humillan. Un estudio del pasado mes de noviembre de 2023 reveló que 20 mil soldados ucranianos han pasado por una operación de apuntación y todos recuerdan co dolor dos incidentes que los llevaron a esa situación. Uno de ellos, Dobrovolski, sufre de pesadillas constantes donde rememora el momento exacto que pisa una mina rusa a las afueras de Isium. Dice que son sueños tan vívidos que siente el mismo dolor y miedo que experimentó en ese momento. Pero no solo los ucranianos han sido víctimas de esas condiciones, los rusos también las han experimentado. Andrei Medvedev, excomandante del grupo Wagner, tuvo que huir a Noruega después de presenciar los actos del grupo de mercenarios en pleno auge de la batalla por Bakhmut. Tengo miedo de morir en agonía, mencionó a sus autoridades noruegas, añadiendo además de que el grupo fue autor de toda clase de actos inhumanos cuando capturaban a soldados ucranianos, sometiéndolos a castigos severos y brutales. El estado ruso consiguió hacerse con las cartas de un soldado que escribía a su hermano. Las primeras de ellas describen el entusiasmo del joven al unirse al ejército, cómo eran los entrenamientos y cómo se sentía al sujetar un arma. Conforme se indagan las cartas, la postura del soldado va cambiando en torno al desarrollo de la guerra, relatando cómo se sintió al tomar su primera vida, lo que experimentó durante un bombardeo y el temor que siente cada noche después de tener una pesadilla. Su nombre no ha sido revelado, pero su última carta proviene del frente de Kharkiv y desde una investigación el ejército dio de baja al soldado, notificando a sus hermanos sobre su pérdida. En su última carta menciona, aquí no se trata de morir como los valientes. Los prisioneros que fueron reclutados por Wagner parecen ser los únicos que poco o nada pierden en esta guerra, debido a las condiciones a las que ya eran sometidos, puesto que tenemos este interesante relato de Kuseleb, un prisionero de 25 años. Cuando se enlistó para Wagner, los funcionarios de la prisión le preguntaron, ¿qué estás haciendo? y les dijo, todo está bien, ya me voy. Tanto los guardias de la prisión como sus compañeros de brigada mencionan que estas últimas palabras fueron la forma en que Kuseleb aceptaba su muerte en Ucrania. Pero, posiblemente, son los mercenarios occidentales quienes han experimentado de la peor forma de esta guerra. Un ejemplo son los mercenarios que han participado en la legión extranjera de Ucrania, quienes han descrito de una condición mucho más compleja que tanto rusos y ucranianos describen en sus medios y relatos. Sin embargo, el caso más impactante es el de un soldado inglés que tras experimentar la guerra en Ucrania, optó por el suicidio antes que vivir con los traumas que le dejó esta vivencia. Harry Gregg, un soldado de 25 años, fue instado a ir a la guerra por la ex primera ministra británica Liz Truss, quien afirmó que apoyaría absolutamente a quienes fueran a la guerra en Ucrania. Ante ello, Gregg decidió unirse a la legión extranjera y luchó en Ucrania por algunos meses. A tan solo unos días de haber llegado al país en conflicto, tuvo que vivir su primera experiencia terrorífica. Su campamento fue descubierto por las fuerzas rusas, quienes rápidamente dieron la ubicación a una unidad de artillería que hizo llevar proyectiles por un par de minutos. Gregg menciona que durante el ataque vio como los soldados corrían para cubrirse, y aunque él salió ileso, presenció como un proyectil ruso fulminó uno de sus compañeros. Mientras tanto, trataba de apoyar a otro de sus compañeros que había sido alcanzado por la metralla, y que terminó sucumbiendo a sus heridas. Esto fue suficiente para quebrar a Gregg, pero el apoyo de Truss por algún motivo lo mantenía firme con su decisión. Más tarde, Truss cambiaría su posición. Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a Ucrania. Hemos liderado la coalición internacional de envío de armas. Estamos poniendo las sanciones en lugar, pero no apoyo a la participación directa de las tropas del Reino Unido. Y poco tiempo después, será destituida con la llegada de Carlos III al trono. Esto provocó que Gregg optara por regresar al Reino Unido, después de una experiencia tan traumática en Ucrania. A su regreso, Gregg celebró su cumpleaños número 25, y al día siguiente, quebrantado por la guerra, decidió tomar una soga. Su familia le encontró en su habitación a la mañana siguiente. Sus padres no comentaron mucho al respecto, incluso desconocían lo que su hijo vivía en Ucrania, y esto se une con las palabras del ex soledad ucraniano, Olodomir Kucherenko, quien sufre TEPT, de 2014, cuando estalló la guerra del Donbass. Kucherenko vivió las otras ideas de este conflicto, narrando cómo tuvo que arrasar los cuerpos de sus compañeros en medio de bombardeos de las milicias y turbas, todas las veces que tomó una vida, y cómo presenció y fue autor de toda clase de actos aberrantes. Kucherenko mencionó que es muy difícil quedarse solo en su casa, sufriendo de ansiedad cuando no tiene compañía, ya que se siente como si estuviese próximo a ser bombardeado, o un soleo le espera a la esquina de su habitación, listo para disparar contra él. En una entrevista dice que los traumas de la guerra son muy difíciles de tratar, que hay una dualidad entre los veteranos y los psicólogos. Los primeros no quieren hablar por temor, y los segundos no quieren escucharlos, razón por la cual, para él, no es nada sorprende que personas como Greb opten por terminar con su vida después de afrontar los riesgos del campo de batalla. Pero, aún así, recomienda que los soldados vayan y buscan ayuda. Además, espera que quienes los ayuden estén dispuestos a escucharlos. Finalmente, Kucherenko ha encontrado la paz en el campo, cuidando caballos y recorriendo de formas constantes a un centro psiquiátrico. Con un nivel de intensidad que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Ucrania no solo ha desafiado a militares y mercenarios a nivel físico, sino que ha profundizado a heridas psicológicas que probablemente perdurarán durante décadas, si no es que dé por vida. La intensidad y brutalidad de este conflicto han dejado marcas imborrables en quienes han tenido que vivirla de cerca. Desde el comienzo de la historia escrita, se sabe de soldados que tuvieron graves cicatrices físicas y psicológicas por la guerra, que les impidió retomar su vida. Uno de los ejemplos más antiguos lo encontramos en la guerra de Troya, con Ajax el Grande, el guerrero más fuerte después de su primo Aquiles. Se sabe que Ajax volvió de la guerra de Troya como un ser violento, que cayó en la locura, hasta el punto de que se suicidó. Por lo tanto, ese reconocimiento de los daños psicológicos no es algo nuevo, aunque históricamente, ha sido subestimado o ignorado. La necesidad de tratar estas heridas invisibles se ha vuelto cada vez más apremiante, ya que el impacto de la guerra no termina cuando los soldados vuelven a casa.